Aida Taiz, directora zonal del Consejo Nacional de Discapacidades con ADIS, se refirió a los inconvenientes que personas con discapacidades tienen al hacer uso tanto en taxis como en buses. La constitución y la ley orgánica de discapacidades es muy clara en este sentido, de hecho las personas con discapacidad tienen derecho a que se les aplique una tarifa en el cobro preferencial, es decir que tiene que cobrarse el 50% de la tarifa. Las personas con discapacidad y los familiares manifiestan que definitivamente hay determinadas empresas que todavía no cumplen precisamente con esta tarifa preferencial, más sin embargo ha habido muy buena respuesta en lo que sería el cobro en la ventanilla de lo que es el terminal terrestre, sigue haciendo énfasis cuando son los feriados más vale, las personas se acercan hasta aquí a hacer las respectivas denuncias de que definitivamente en este tipo de días feriados no se respeta, por ello es que hay que seguir trabajando en lo que es la sensibilización tanto a los señores de las diferentes cooperativas. Explicó a la ciudadanía que puede denunciar cualquier inconveniente, ya sea en la Defensoría del Pueblo o con ADIS. También a las personas con discapacidad y a los familiares con la finalidad de que ellos prácticamente acudan a las instituciones correspondientes como es la misma Defensoría del Pueblo o a la misma policía con la finalidad de que se cumpla con este derecho que está contemplado en la Constitución y Ley Orgánica de Discapacidades en la sección sexta, artículo 78. Bueno, nosotros de hecho este año lanzamos una campaña denominada Respeta mi Espacio, mi Tarifa y mi Parada, vamos a continuar haciendo énfasis precisamente en esto con la finalidad de pegar stickers en los vehículos, en las unidades de transporte público y también lo que es la atención preferente, las ventanillas de las instituciones tanto que ofrecen servicios privados como también públicos. Imágenes de Stalin Martínez, Natalia Pantoja en Informativo.